Hola, soy Luzelena Peñaranda López, soprano y directora coral. Participo como directora de un proyecto realizado con ex-coristas de la coral Cofenalco Santander. Los invito a que no se pierdan este domingo 11 de octubre a las 5 pm la gala inaugural de la edición 14.1 del Festival Coral Santander. ¡Los esperamos!